Puntos de bloqueo. Varios se han registrado en Cochabamba, principalmente en algunos otros departamentos también. Hoy cumple el número 19 esta medida de presión. En algunos puntos de bloqueo se ha podido observar algo muy, pero muy alarmante. Esto pasa en Parotani, en donde supuestamente se ha instalado un punto de bloqueo. Causa mucha indignación este video que circula en las redes sociales. Es aparentemente una fiesta es la que se ha podido armar en este punto de bloqueo, entre comillas. Miren ustedes cómo la gente se divierte, está bailando, música a todo volumen. Miren, hacen fiesta, la gente se reúne para verlos bailar, la gente aplaude, aplaude cómo se divierten estas personas. Ojalá le pudiéramos hacer entender a estas personas que mientras ellos se divierten, pues el país está sufriendo por la economía, está sufriendo por el abastecimiento de productos principales de la canasta familiar. Una fiesta se ha registrado en un punto de bloqueo en Parotani. Esto se hace viral en las redes sociales. ¿Quiere escucharlo? Vamos a ver cómo festejaban ellos. ¡Adiós! 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 Gracias por ver el video.